Alrededor de 50 personas se dieron cita en la explanada de la Bufa el pasado sábado 10 de abril con el objetivo de trabajar en la primera etapa de reconstrucción de este espacio turístico afectado tras los incendios suscitados. Dicha etapa consistió en retirar del ecosistema cualquier residuo sólido, pues especialistas aseguran que para que el suelo pueda ser reconstruido, el cerro deberá mantenerse limpio. Para empezar es limpieza de basura como tal, de residuo sólido como tal, pero también empezar a preparar para el tiempo de reforestación. Esto es empezar a preparar el suelo, hacer toda la estrategia para la recuperación de suelo para que a la hora que llegue la reforestación ya tengamos el suelo listo para poder realizar esa acción. El área se dividió en cinco polígonos, en los cuales grupos conformados por aproximadamente 10 personas realizaron el trabajo de limpieza. Los voluntarios que asistieron al llamado para dicha labor mencionaron estar conformes con el número de zacatecanos y zacatecanas que decidieron apoyar a esta causa. Sin embargo, esperan que en próximas etapas cada vez sean más personas partícipes de la reconstrucción del Cerro de la Bufa. Durante la limpieza se pudo observar, en su mayoría, basura como plástico y vidrios, además de diferentes prendas de vestir. Es tremendo esto porque hay una cantidad impresionante de vidrios, de plásticos, lamentablemente el uso comercial que se le da al cerro genera eso. No han sido muy amables los visitantes con el cerro y vemos esto, nosotros nos tocó esta parte de las cercanías, sobre todo de los caminos más transitados. Y nos encontramos que es impresionante la cantidad de plásticos, pero aparte no solamente la cantidad, sino incluso estamos encontrando cosas que tienen años aquí. Ante los incendios ocurridos se han generado una gran cantidad de leña, ocasionando que grupos de personas arriben al lugar para lograr obtener troncos, ramas y troncos de maderas para su uso personal. Autoridades hacen un llamado a la población a evitar a toda costa estas acciones. Aseguran que es importante mantener la leña en el suelo dañado para una mejor reconstrucción. El día de ayer todavía detuvimos a dos camionetas que ya iban repletas de leña, igual por recomendaciones tanto de Semarnat como de Conafor, de sus biólogos, es que esa leña la podemos utilizar para la recuperación de suelo, entonces es lo que haremos. Con imágenes de Luis Ángel González, informó para Meganoticias Zacatecas, Cintia Rocha.